¡Hola niños y niñas! Espero que se encuentren súper bien en sus casas. Hoy vamos a practicar la lectura de la letra S. Fíjense muy bien en cómo coloco los labios y los dientes. Miren, S junto mis dientes, ¿no es cierto? Y la boca está un poquito separada y hago S. Muy bien. Presentemos la letra S. Si se dan cuenta, acá tengo el ojo. El ojo me muestra la S en mayúscula y en minúscula. Esto quiere decir que es la letra que vamos a ver al momento de leer. Y abajo, donde tengo el lápiz, tengo la S como se escribe en el cuaderno, ¿no es cierto? Si te das cuenta, en la S mayúscula, tengo una pestaña larga, guatita y termino con una cola. En cambio, en la S minúscula, tengo una pestaña corta, guatita y una colita. La S al juntarla con las vocales, formamos algunas sílabas. Veamos, sa. Esa es la S con la A. Por ejemplo, la sílaba sa la podemos encontrar en la palabra sapo. La S con la E de cerrucho. Esta sílaba también está al inicio. La S con la E de cerrucho. La S con la E de cerrucho. Su. La S con la U de superhéroes. Muy bien. ¿Con qué sílaba inicia entonces? A ver, veamos la primera imagen. Tenemos un superhéroe. ¿Con cuál iniciará? ¿Me ayudan a leer aquí? ¿Qué dice? Su. ¿Y aquí qué dice? Muy bien. Dice se. ¿Y aquí? Bien. Dice sí. Entonces, ¿con qué sílaba inicia superhéroe? Muy bien. Su de superhéroe. Superhéroe. A ver, veamos acá. Aquí tenemos un salame. ¿Con qué sílaba inicia salame? Bien. A ver, veamos. ¿Qué dice aquí? Sí. ¿Aquí qué dice? Muy bien. Muy bien. Dice su. Y aquí, sa. Entonces, ¿con cuál inicia salame? Muy bien. Con la sa. Veamos aquí. Tenemos una sopa. Sopa. ¿Con cuál inicia? ¿Con qué sílaba inicia? Sopa. Muy bien. Veamos entonces cuál marcar. La primera, ¿qué dice? Muy bien. Dice se. La segunda, so. Y la tercera, sa. Muy bien. Entonces, ¿cuál voy a marcar? Muy bien. So de sopa. Acá tengo unas semillas. Veamos cuál vamos a marcar. ¿Qué dice aquí? Muy bien. Dice su. Y acá, bien, dice se. Y por último, sí. Muy bien. Entonces, ¿con qué sílaba inicia semilla? A ver, pensemos. Semilla. Muy bien. Se, de semilla. Y por último, tenemos una sirena. ¿Cuál de estas tres iremos a marcar? ¿Con qué sílaba comienza? A ver, pienso y digo, sirena. ¿Con cuál empieza? A ver, ¿qué dice aquí? Sí. Aquí. So. Y aquí. Sa. Muy bien. Entonces, marco. Muy bien. Sí. De sirena. Leamos. Leamos. Piensa. ¿Qué dirá aquí? ¿Con qué letra inicio? Es la letra que estamos estudiando y practicando. Es la letra s. La s con la o. Bien. Y esta letra ya la vimos. ¿Te acuerdas su sonido? Muy bien. Es la pu. Y la pu con la a. ¿Cómo sonará? Pa. Entonces, pienso. ¿Qué dice ahí? Dilo. Muy bien. Dice sopa. ¿Y aquí qué dirá? A ver, veamos los sonidos de esta palabra. S. E. I. S. Entonces, ¿qué dice? Seis. Muy bien. Acá recuerda, cuando tengo una tilde, esa letra la digo un poco más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, me fijo. La primera letra. Bien. La pico la a. Bien. Y aquí, una i. Bien. Y luego una s. ¿Qué palabra formó? Muy bien. Dice país. Veamos qué dice acá. Fíjate muy bien en la primera letra. Es la a. Por lo tanto, mi primer sonido va a ser a. Amasa. Ma. Sa. Entonces, ¿qué dice? Amasa. Bien. Y qué dirá acá. Piensa. Bien. Empiezo con la po. O. O. E. E. S. I. A. ¿Qué dice? Bien. Poesía. Salomé. Mira aquí. Inicio con la s mayúscula. Es un nombre. A ver, veamos. S. S. A. Sa. Sa. O. Lo. M. E. Me. ¿Qué dice? Salomé. Muy bien. ¿Y acá qué dirá? Pienso. 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 Yo sé que puedes. Dilo. Muy bien. Dice sémola. Y por último. Las con la A. Bien. La con la U. E. L. ¿Qué dice? Samuel. Muy bien. Leamos algunas frases. Fíjate muy bien. Aquí la primera letra está en rojo. Porque inicia una frase y es el nombre de una persona. La con la A. Bien. Pa-o-la. Muy bien. Paola. Lee. Esta palabra ya la vimos. Poesías. Muy bien. Paola lee poesías. Veamos aquí. Mi. Esta palabra ya la conoces. Muy bien. Mamá. Mi mamá. ¿Qué dirá aquí? Inicio con la E. Y luego la sigue la S. Por lo tanto dice es. Mi mamá es. Veamos el nombre. La E con la L. El. La S con la A. Sa. Dice Elsa. Leo toda la frase. Mi mamá es Elsa. Última. ¿Qué dice aquí? Muy bien. El. Sol. Bien. Se. Muy bien. Fíjate aquí. Inicio con la A. Bien. A. So. Ma. Asoma. El sol se asoma. A. Artículo. ¿Te acuerdas que vimos este artículo? Bien. Las. El sol se asoma a las. ¿Y qué dirá aquí? Fíjate las. Con la E. Bien. Y. S. ¿Qué dice? Seis. Muy bien. El sol se asoma a las seis. Excelente niños. Busquen nuevas palabras y sigan leyendo. Recuerden que siempre deben practicar. Ahora están descubriendo un nuevo mundo. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.